Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos al concierto Flamenco y Poesía. Virginia Bartominos cantando poemas de tigreosa amenaza, acompañada de la guitarra por Kepa Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sueño y amor, brutal de mi conciencia, me condena a morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo, cuando muero y no tengo deseos de comer. Soy el amor del amo, palabra entre palabras, me encuentro y pierdo y miro mis manos y otras manos. Y es todo tan carnal, también cuando toca, oh, magnífica soledad. Todo es mi cuerpo entre las sombras, rejuvenece los rostros olvidados, que no te lejan ni a iris. Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. ¡Gracias! 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 Sueño y el ángel. Un buen día. ¡Aquí está! A continuación que puede sentirme así. No puedes sentirme así. A continuación que no puedes sentirme. ¡Tss! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, por favor! Estoy aquí parado, en el centro de la tierra. Aquí donde la tierra, ama todos los arreglatos, parado como una flor, parado como una flor, en la estación perfecta. Canto y mi poesía es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó. Y tuve que dejarlo. Fui la sangrante papa desolada a este paraíso de las contradicciones. La pura, la, 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 la del hombre. Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada. Solo un poco de sangre y un poco de pus porque vi morir mucha gente. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia y vi morir por exceso, por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva, un hombre estesino murió en medio de la selva y en los palacios. Y hasta con la cabeza venida en plena mierda. En medio de la selva, no encuentro nada. En medio de la selva, no encuentro nada. Vi morir. Mis propios deseos, mis propios deseos como hombre En este siglo vi morir a Dios y en mi regazo también a punto de morir La poesía inutilizada por la moda Mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombran Llena de flores y de muertos Pequeño llanto más que gritos, pequeñas vueltas de la vida Más que grandes viajes Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Bravo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Virginia? ¿Hacemos sin buscar sentidos? ¿Sin buscar sentidos? A ver, la mano hacia donde te va La guitarra hacia donde... Hacia el rojo Hacia el... Ah, la guitarra... No, la de sin buscar sentidos está bien Esta es... Bueno, ese era... Estoy aquí parado, se titulaba ese poema Y ahora vamos a seguir con otro poema que se titula Sin buscar sentidos Nos vemos yes Y ahora vamos a seguir conmigo ¡Gracias! 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 Soñador, acostumbrado a vivir, empetinadamente la poesía, hago en general los silencios, las brusquedades, los silencios, entendieron catástrofes, nace entre lo que se desmoronan. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamadas de seda, llamas piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos, normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa, y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y negruras, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidar. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque hoy olvidé, el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz. Quiero para mí lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, que eres sensible al asco, picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mi. Al normal, eso no pude nunca, alcanzo las primeras arenas a puerta de coraje, no huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos en los pantalos. Busco entre las fieras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos pertenece, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio. Que volar, que volar, que volar, que volar, que volar. Ay, 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 ay. ¡Bravo! 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 ¡Gracias amigos! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, un precioso poema de Migros Cormonesa, cantado por Fandangos. Ahora podemos cantar... Ahora podemos cantar... ¿Un compres solitario? Sí. A ver... A ver... Un compres solitario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Les vamos usando el concierto de hoy. Con todo el cariño y el amor del mundo, para todos ustedes. La poesía de Miguel Óscar, amenaza esta canción. Yo no se muestra de esa canción... Del volante. El volante, decíamos mucho... Uby ve, se nos ha acercado el ritmo. y 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 muchas gracias amigos muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en unos instantes en el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza aquí en Grupo Cero Televisión hasta ahora